Muy buenas a todos y bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Mario Redondo, que como ya adelanté en la primera parte, va a tratar sobre ejercicio de cáncer y en esta parte ya sí vamos a entrar más a fondo en cómo debería ser la rutina de un paciente enfermo de cáncer, cómo deberíamos individualizarla según el pasado deportivo de ese paciente o incluso vamos a hablar sobre cómo debería ser este entrenamiento una vez que esta persona ha superado el cáncer, cómo podemos reaccionar a la opinión del entorno que muchas veces quiere que el paciente lo que haga sea descansar y muchos temas que al final van a ser bastante prácticos y bastante útiles en este sentido. Antes de empezar con la entrevista, como siempre, recordaros que podéis apoyar al podcast haciendo uso del enlace que dejo en la descripción para entrar en AudioFit y además así vais a tener un mes gratis en la aplicación. Y AudioFit es una empresa que lo que hace es darte cursos de fitness, nutrición, entrenamiento, psicología, etcétera, mediante audio, para que puedas aprender mientras vas en el metro, mientras estás cocinando, mientras estás planchando, mientras estás fegando o mientras haces cualquier otra cosa que no requiere una atención plena. Así que vais a ahorrar bastante tiempo y vais a aprender prácticamente sin daros cuenta. Pues simplemente eso y vamos con la entrevista. Y ahora que hablabas un poco sobre esto, precisamente de que has hablado del ejercicio de alta intensidad, de diferentes tipos de deportes en sí, vamos a entrar ya un poquito en el tema de la entrevista, que es el ejercicio y el cáncer. Y lo primero es que qué tipo de ejercicio crees que es más, creo que es obvio por lo que hemos hablado en la entrevista, pero qué tipo de ejercicio crees que es más importante realizar durante el tratamiento del cáncer. ¿Ejercicio aeróbico o anaeróbico? Aunque no me gusta llamarlo así, pero bueno. Sí, a mí tampoco, pero bueno, no pasa nada. Está bien por hacer una clasificación. Yo siempre, siempre, siempre voy a abogar y es por lo que me he metido aquí, por el entrenamiento de fuerza y un componente más anaeróbico. Al final, por todo lo que hemos estado hablando, si quieres preservar la masa muscular, si quieres preservar la función y si quieres tener alta intensidad, no puedes pretender hacer un cardio continuo de modelada a baja intensidad porque no va a suponer un beneficio muy grande para el paciente. Es más, podría llegar incluso en algunos casos extremos, llegar a ser contraproducente. Además, el paciente no lo puede tolerar. Ponía en Instagram, en las redes, una imagen que explicaba de por qué, y lo explicaré en el congreso también el sábado, por qué deberíamos siempre comenzar en pacientes con enfermedades crónicas a través de un trabajo de fuerza, sobre todo basado en un aspecto neural. Y es porque un paciente, voy a entrar un poco en fisiología, que tiene un consumo oxígeno, ¿vale? Una capacidad cardiorrespiratoria de 25, 26, 23 mililitros kilogramos al minuto, realizar lo que se considera una actividad moderada, como puede ser un trote cochinero, le supone un 90% de su capacidad porque pueden ser perfectamente 18 mililitros kilogramos al minuto o 20. Entonces, para él, esa supuesta moderada intensidad aeróbica es una intensidad altísima. No la puede tolerar ni media hora ni siquiera tres minutos. De hecho, todo lo que haga en un principio para él va a ser anaeróbico. Sujetos que tengo aquí que simplemente caminan 10 minutos y ya están hiperventilando, ya están con una sensación de globo y de ácido láctico, de lactato increíble. Entonces, habría que intentar, yo predominaría con un trabajo de fuerza, con un trabajo neural, acercarlo más a un carácter del esfuerzo alto, centrar en hipertrofia e incluso metabólico, y siempre combinarlo con una actividad aeróbica de bajo impacto, de bajo estrés fisiológico que te permita recuperar y te permita generar ciertas adaptaciones. Pero el término medio del aeróbico moderado, que para ellos es intenso, le sienta fatal, no lo toleran. Son gente que tiene una baja capacidad cardiorespiratoria. Son gente que, además, muchos cursan con una obesidad sarcopénica, con artrosis, con dolores articulares. Por tanto, el impacto de la carrera no les viene nada bien. De hecho, el cardiovascular que me gusta prescribir suele ser en bicicleta, que tiene un bajo componente excéntrico y de carga articular o de otro tipo. Entonces, siempre yo preferiría que el sujeto, al iniciar un programa de ejercicio, aprenda el trabajo de fuerza, los movimientos básicos, aprenda su técnica, progrese, y a partir de ahí ya vamos derivando. Al igual que a nadie se me va a ocurrir ponerle el primer día si tiene una baja capacidad, hacer un HIIT o hacer un Wingate, que es un test de potencia en la bici de 30 segundos a tope. Entonces, el ejercicio para mí, que debería predominar, ya no es un enfermo de cáncer, dada la situación, sino un enfermo crónico donde el sistema musculoesquelético está sumamente deteriorado, donde las mitocondrias no saben ni dónde están y donde la capacidad cardiovascular es muy baja, vendría a ser, a preparar una primera, una muy buena base de fuerza, de componente neuromuscular y a nivel metabólico, y luego empezar a reintroducir poco a poco un componente aeróbico de moderada intensidad o un poquito alta intensidad, para acabar ya, si quieres, con un trabajo aeróbico, por llamarlo de alguna manera, donde hay una carga metabólica y unos intervalos bastante intensos. Pero eso no lo va a tolerar casi nadie o muy poquita gente. Entonces, eso sería, para mí, lo conveniente y lo ideal para iniciar y para progresar con un paciente oncológico. Luego ya, evidentemente, tendrás sujetos que podrás darle más caña y sujetos que tendrás que empezar más despacio. Sujetos que a las tres meses están haciendo winges y hits y lo que quieras y sujetos que llevamos un año y que no son capaces de hacer más que tres series de cuatro ejercicios muy sencillos con su peso corporal y con cuatro gomas y con eso tenemos que ir avanzando. Pero básicamente sería trabajo de fuerza con un componente neural para mejorar los niveles de fuerza. Luego, acercarlo más a un carácter del esfuerzo más alto, concepto de hipertrofia, estrés metabólico, más parecido a eso, donde hay una carga metabólica más grande y luego ya podemos ir introduciendo los pequeños hits y hacer otra serie de trabajos más cardiovasculares. Cardiovasculares, entre comillas, para quien esté escuchando el podcast, que al final son también alta intensidad, pero corriendo, haciendo bici... Exactamente. De hecho, es difícil clasificarlo porque al final un hit en una bici, por ejemplo, siete picos de 30 segundos a alta intensidad con un minuto de moderada intensidad no deja de ser un trabajo de fuerza. Una serie de sentadillas, a eso que te he contado, se pueden asemejar mucho. Entonces, bueno, es para que la gente tenga una idea de cuando hablamos de aeróbico, hablo de bici, de elíptica, de parte cardiovascular, de carrera, de natación. Empezaría primero por fuerza y luego meterías otras actividades, pero coger a alguien y decirle vamos a hacer tres días en semana, media hora de carrera, eso no tengo a nadie, primero, porque nadie lo va a aguantar y segundo, porque no es la estrategia más inteligente dado el contexto del paciente oncológico que el enfermo crónico. Esto lo comenta Carlos Saavedra y explica perfectamente cómo se pueden mejorar aspectos metabólicos haciendo un trabajo con baja carga cardiovascular, pero muy excesante a nivel muscular y metabólico. Lo explica súper bien en varias charlas que tiene y explicaciones suyas, donde si tú mejoras la mitocondria y mejoras la parte periférica, la parte central le va a acompañar, el corazón va a acompañar. De hecho, Alejandro Lucía le escuchaba en una ponencia que fue profesor mío de fisiología y uno de los grandes popes y personas que sabe de ejercicio y salud que decía una frase de un fisiólogo a su vez sudafricano que me gustó mucho y dice el corazón es esclavo de tus músculos y tus músculos están fuertes tu corazón les acompañará. Como diciendo, dale relevancia a la parte periférica que es muy importante, a ese músculo esquelético que te va a permitir luego generar una base para que ese corazón tenga donde bombear y donde llevar sangre y donde generar energía. De hecho, el otro día estuve viendo un vídeo de alguien que tuvimos aquí también que es de TK y entrenamiento que hablaba precisamente sobre cómo el empleo de máquinas de cardio en realidad como las que se suelen utilizar en crossfit que son las bicis que mueven los brazos también, la saddle bike o el remo que pueden ser efectivos a este nivel porque al mover mayor cantidad de musculatura aumenta más el bombeo sanguíneo y las necesidades entonces provocan otro tipo de adaptaciones de las que podría provocar correr solo o una bici normal como puede ser la que tiene el manilla fijo. Claro. Así que es interesante esto que comentas de las relaciones entre el músculo y el corazón. Y cuando te viene una persona nueva ¿cómo empiezas a decidir cuál va a ser su entrenamiento? Es decir, supongo que tienes que hacer una evaluación inicial teniendo en cuenta el nivel de entrenamiento previo que ha tenido esa persona, lo avanzada que está la patología ¿cómo lo hacen? Yo generalmente me contactan suele ser últimamente a veces del boca a boca o redes sociales o esto es difícil el médico no deriva paciente está muy ajetreado y lo que me llaman hablo con él quiero generar una relación de confianza para que me cuente tipo de cáncer con quien vive si tiene hijos cómo se encuentra en qué fase la enfermedad está tratamientos, etc. Entonces cuando me llaman por teléfono me gustaba por teléfono luego le pido que me envíe los informes al correo me leo los informes tranquilamente hago unos primeros apuntes de historia clínica y luego le cito consulta y la consulta ya termino de rellenar la historia clínica con toda la información que es relevante incluso como has dicho hábitos previos de ejercicio físico si tenías entrenador si acudías a un centro qué has hecho durante tu vida si tienes lesiones aparte del cáncer que tenga que saber igual tienes un stent o te has roto un cursado de joven toda la información que yo pueda recabar y recopilar luego después de eso hago una evaluación funcional mido su capacidad cardiorrespiratoria mido sus niveles de fuerza mido su movilidad y una vez que tengo todo ese panorama y estoy contextualizado ya planteo un programa de entrenamiento si tengo un adulto mayor de 80 años muy frágil y demás pues no le voy a pedir que acudar o venga dos veces en semana al centro porque no tiene sentido puede trabajar en casa si se compromete y hacemos un trabajo muy parecido al que plantea Miquel Izquierdo con la aplicación Vivi Frail de adulto mayor donde quiero ir avanzando y mejorando su capacidad si tengo una persona que era de élite que siempre ha entrenado pues igual puede que venga aquí para revaluar para corregir el programa y va pero la mayoría de la gente le pido que acuda por lo menos una vez aquí para aprender para progresar para controlar y para enseñar y luego que reproduzca o en su gimnasio habitual o en su casa o en el sitio donde vaya a mantener adherencia y vea factible que sea hacerlo no es lo mismo estar en un proceso hematológico inmunodeprimido que te dejo venir aquí y como mucho y en tu casa no te voy a mandar a un gran centro de fitness ni nada que tener una persona que ha tenido 10 sesiones de radioterapia está muxifeno no tiene ningún tipo de sintomatología y puede acudir a su centro y aquí viene a aprender entonces esa es la manera como empiezo todo el proceso y como lo continúo a nivel de ejercicios y demás pues lo que todos sabemos del trabajo de fuerza un calentamiento sencillo vale con un par de planchas o isométricos activar la musculatura que va a trabajar una fase más cardiovascular de entrada en calor y luego ya directamente la fase central de entrenamiento de fuerza y si tengo tiempo y la persona puede sí que con un trabajo cardiovascular más metabólico eso sería una forma de proceder y luego simplemente en cuanto a las variables del ejercicio es una progresión lógica una persona que nunca ha entrenado no le vas a poner a hacer 5 series de sentadillas quizá con 2 o con 3 con buena técnica con un kettlebell con una sentadilla de cajones más que suficiente para ir aprendiendo la técnica promover adaptaciones y que vaya mejorando y luego a la gente se lo digo programas sencillos o sea trabajamos con gente por salud trabajamos con gente que generalmente no tiene mucha experiencia en entrenamiento de fuerza y no nos podemos liar ni hacer periodizaciones súper complejas ni cosas que no se vayan a llevar a la práctica tú ves las rutinas de mis pacientes y te puede entrar la risa porque son sencillas pero ves la progresión y te sorprendes porque al final hacen algo muy sencillo pero muy bien hecho durante mucho tiempo adecuando un poco las variables del ejercicio y consiguen mejorar gente que viene que nunca ha hecho un peso muerto y que durante el tratamiento no solamente es que lo hace sino que lo mejora y mejoran 40-50 kilos ese peso muerto gente que está en tratamiento gente que está con quimioterapia con corticoides y como te decía que mueven 20 kilos en el precio de banca muy mal a 8 repeticiones y que llegan forzados y a los 6 meses están moviendo 50 kilos o sea que la gente mejora si entrena si hace caso y si hace las cosas bien y si evidentemente se compromete y le pone un poco de fuerza de voluntad entonces esa es más o menos la manera de proceder y luego sí que me gusta a lo largo del tiempo revaluar para saber cómo vamos pero muchas veces el mismo entrenamiento es una revaluación e intentar que cada vez la persona sea más autónoma y dependa menos de mí vale es decir que dependiendo del caso muchas veces tienen que ir allí porque tienen que estar más controlado el ejercicio y otras veces lo que va allí es a explicarle y enseñarle lo que tienen que hacer y luego pueden hacerlo ellos en su casa en el gimnasio o donde sea vale y en cuanto a cómo sería el ejemplo por poner algún ejemplo de una rutina de un paciente con cáncer o cómo empezaría y cómo acabaría explícalo un poco de forma más definida vale voy a poner un ejemplo paciente 43 años cáncer de mama mastectomía ha recibido quimioterapia luego radioterapia y tiene fatiga ciertos dolores articulares de la terapia de privación hormonal un caso típico un caso que puede ser muy frecuente pues siempre empiezo me gusta primero hacer un par de trabajos isométricos sencillos algo de movilidad articular y que sea dinámico un trabajo específico de manguito rotador del serrato de hombro de movilidad torácica vale todo eso en un bloque unos 10-15 minutos luego una pequeña entrada en calor puede ser unas pequeñas subidas a step algo con la bici o incluso si tienes cinta o si la persona tiene cinta algo en cinta que eleve la frecuencia cardíaca que suba la temperatura corporal que baje la percepción del dolor que entre que entre en marcha y luego también a veces meto algún tipo de ejercicio que en el cual tengas que llamar la atención de la persona o que la persona se meta en la sesión ¿no? algo coordinativo algo que realmente demande que la persona tenga que utilizar a nivel cognitivo su cabeza y una vez que ya estoy en situación de entrenamiento empezamos el entrenamiento de fuerza en la base principal o central la base principal suelo añadir dividirlo en ejercicios de empuje y tracción dominante de cadera dominante de rodilla los profesionales que me escuchéis lo entenderéis doy más prioridad al tren inferior la mayor parte del volumen de entrenamiento va al tren inferior porque las mayores pérdidas de masa muscular se producen con el envejecimiento y con el paso del tiempo en el tren inferior y además con los corticoides y con los quimioterápicos la mayor pérdida de masa y función muscular ocurre en el tren inferior y en concreto las fibras rápidas por tanto me gusta que sea un trabajo de donde la mayor parte del volumen como te digo por lo menos dos si no tres ejercicios son de tren inferior empujes y tracciones suelo seleccionar ejercicios de grandes grupos musculares donde se pueda movilizar una carga elevada como un peso muerto como una sentadilla como la prensa como un hack squat algún ejercicio unilateral como puede ser una zancada o lunge y a partir de ahí luego ya hecha esa parte de tren inferior con alta intensidad con un carácter de esfuerzo si puede ser relativamente alto y le doy bastante pausa porque me interesa que gane fuerza me interesa mover bien las variables del entrenamiento para inducir ganancias de esfuerzo y hipertrofia salto al tren superior donde selecciono un ejercicio de empuje sencillo un push up puede ser en plano inclinado un press de banca un empuje con mancuernas un empuje horizontal en una máquina de lo que sea y luego algún ejercicio de tracción donde suelo meter mayor cantidad de series por el tema de la relación de empuje tracción algún me gusta mucho el TRX genera conciencia corporal retracción escapular aprende la persona a utilizar a nivel lumbopélvico a disociar o puede ser un remo unilateral también o puede ser yo que sé un remo en punta un remo gironda no suelo usar mucho tracciones verticales porque muchas veces el hombro da problemas a no ser que la persona tenga una movilidad y un control motor muy bueno y a partir de ahí cuando ya está hecho el trabajo de fuerza si la persona quiere a veces por estética me lo pide algún chico o una chica algún trabajo específico de un grupo muscular pequeño de un hombro de un tríceps de un bíceps y luego ya acabo con una parte cardiovascular si no la hacen para casa que me gusta que la hagan por su cuenta como entrenamiento concurrente que sea separado pero si no es así la persona está en buena condición física me gusta acabar con algún tipo de intervalos de alta intensidad ya sea puede ser una persona muy en forma con pliometría aunque no me gusta mucho porque ya hay más fatiga y pues se puede caer se puede hacer daño pero en bici generalmente me gusta mucho o el remo que son de bajo impacto y como bien has dicho con un nivel una demanda metabólica importante pero eso sí la persona está en forma y luego ya dependiendo del paciente y sus características hay pequeños bloques que incorporo por ejemplo persona que tiene una cirugía abdominal pues incorpora tema de respiración que utiliza el diafragma que sepa trabajar bien en el core en la musculatura profunda intentar movilizar y trabajar esa fascia y esas adherencias o gente que tiene por ejemplo metástasis óseas en columna añado trabajo de paravertebrales específicos y con isometría o gente que tiene por ejemplo osteoporosis por la medicación y tiene buena forma física y no tiene dolores articulares y sabe saltar y recepcionar añado trabajo de pliometría al principio o gente que tiene también mayor riesgo de caída y metástasis óseas o esto trabajo de equilibrio y de propiedección y eso ya son pequeños bloques pero en términos generales la rutina de un paciente estándar suele ser ese un calentamiento con isométricos algo de concienciación activación de músculos que van a trabajar y son importantes luego hace una parte cardiovascular de entrada en calor y movilidad articular luego su bloque específico que puede ser algo de hombro algo de cobre algo de yo que sé de equilibrio lo que sea y luego ya el trabajo de fuerza que tiene mayor predominancia y volumen del tren inferior luego el tren superior tracciones y empujes donde las tracciones el volumen es un poquito mayor un ratio dos de tracciones y uno de empuje y luego algo de músculos accesorios que puedan ser relevantes o importantes y al final hago un HIIT o algo que se me quede por ahí que sea interesante a nivel cardiovascular pero ese sería un esquema de una sesión tipo que puede funcionar muy bien y con ese esquema suelo trabajar con el 90% de los pacientes luego hay gente que se te sale de ese esquema porque es muy 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 frágil o porque tiene un nivel de rendimiento altísimo y te puedes dar el lujo de hacer rutinas divididas yo que sé porque entenas 7 días en semana o 4 y hacer otra serie de cosas que le puedes dar un toque de calidad mucho mayor al paciente pero eso sería como a grosso modo la intervención que suelo hacer con los pacientes en la sala vale veo que es bastante simple que vendría a ser como una especie de rutina full body añadiendole al final algo más específico para cada caso que ya hemos dicho que el HIIT por ejemplo no todo el mundo lo va a hacer sino los que estén capacitados para eso y me gusta que has comentado lo de que se busque la simplicidad porque va un poco en consonancia además con lo que hablábamos al principio del tema de que en la prevención del cáncer y al final esto pasa en todo en la dieta en el ejercicio en todo y a lo simple va a ser casi siempre mucho mejor porque es más fácil hacer cosas simples pero efectivas durante mucho tiempo que hacer cosas muy complejas que puedes hacerlas durante un tiempo pero al final va a acabar desistiendo probablemente exactamente mira Carlos te comento una anécdota que hace muy poco hace una semana y es interesante porque al final tú te tienes que adaptar yo creo yo competí en culturismo yo gané un Arnold Classic y si ves lo que hice es ridículo pero fue muy simple la rutina y grandes deportistas hacen cosas muy duras muy aburridas que son muy simples pero la clave está en hacerlo muy bien entonces yo con todos los pacientes intento que sea sencillo ahora que alguien por ejemplo como me pasó el otro día me dice oye Mario estoy agotado de los mismos ejercicios la misma selección de ejercicios cargas parecidas hay poca variedad pues no pasa nada modificamos pero yo modifico sobre ese esquema te pongo un ejemplo si hacíamos una sentadilla como trabajo de empuje del tren inferior dominante de rodilla pues igual cojo y en vez de la sentadilla te meto en la prensa y a nivel psicológico desconectas un poco es otro ejercicio es otro patrón de movimiento pero a nivel de fuerza al final es lo mismo quiero que empujes y de hecho este paciente me lo decía dice no si yo me encuentro muy a gusto y además como está en tratamiento tampoco me gusta modificar las cosas cuando está en tratamiento la gente porque ya no sé si cambia el ejercicio o cambia la intensidad es la fatiga o el dolor es producto de ese cambio o es producto del tratamiento entonces me gusta ser bastante esquemático y muy sencillo y ir apuntando los pequeños cambios pero si el paciente lo necesita por un cambio de aire por motivación para que siga viniendo se cambia y no hay ningún problema y de hecho hago referencia por ejemplo en un estudio que sacaron en EcoBaz con Brad Schoenfeld hace relativamente poco donde querían ver si la mejora haciendo un grupo exactamente la misma rutina y otro seleccionando ejercicios diferentes durante todas las semanas de entrenamiento mejoraban y los dos grupos mejoraban parecido mejoraba un poco menos el que cambiaba la rutina porque al final para hacerte fuerte y para hipertrofiar hace falta adaptarse y para adaptarse no te adaptas en dos semanas puedes tirar semanas con la misma rutina incrementando cargas y haciéndote fuerte pero si el paciente lo necesita por un tema psicológico y hay que darle una vuelta más hay que cambiar ejercicios y hay que ver cómo motivarle pues se cambia no hay ningún problema y además yo con el paciente quiero que tenga confianza y que me lo diga pero el esquema mínimo hay que tenerlo porque si no al final se convierte en un circo y tú lo sabrás también el que es powerlifter o entrenas pesos muertos o por muy fuerte que pongas los isquios y hagas diferentes tipos de cool y otros ejercicios y puestos muertos rumanos como no entrenas el peso muerto y seas específico no mejoras en eso y yo necesito que mis pacientes se hagan fuertes entonces y se hagan fuertes en movimientos concretos donde muevan grandes cantidades de kilos y contraigan gran cantidad de masa muscular por tanto tengo unos básicos y unas normas mínimas sobre las cuales trabajo y a partir de ahí si el paciente me lo demanda pues sí que vas modificando un poco las cosas pero tiene que haber un esquema de trabajo si no esto es imposible y qué opinas porque lo que mencionas es como una clase de crossfit pero un poco más enfocada en la fuerza qué opinarías del crossfit en el caso del cáncer me lo preguntó una chica esta mañana por redes y me parece una buena disciplina no te voy a engañar lo que pasa que siempre digo lo mismo no hay métodos sino principios entonces si los principios que tiene el crossfit y algunos ejercicios dentro del crossfit y si tu estado de salud y tu estado de forma física te permiten trabajar la fuerza trabajar aspectos metabólicos y mejorar tu rendimiento a través del crossfit ok bienvenido sea pero si tú estás de cero y te han dicho que igual que es como la dieta cetogénica que el crossfit es lo mejor para el entrenamiento de fuerza en cáncer no es así porque por ejemplo movimientos olímpicos son tremendamente difíciles a nivel técnico y no proporcionan un gran beneficio desde el punto de vista de como de la RFD o que se ha visto que deportistas no hacen ni hacen pliometría y sacan el mismo beneficio entonces los movimientos olímpicos si no los haces o te gustan muchísimo o los hacías y tienes una mastectomía una restricción pues hombre yo los movimientos olímpicos del crossfit como es lógico los quitaría o los movimientos con por ejemplo todos los gimnásticos ¿no? hacer el pino y tal el objetivo no es que el paciente haga el pino el objetivo es que el paciente se haga más fuerte entonces el crossfit como disciplina pura y dura no me parece lo más adecuado y lo idóneo para un paciente ahora si el crossfit lo adaptas al paciente oye bienvenido o sea yo tengo alguna paciente a distancia me acuerdo de Málaga que es de las primeras que tuve online que hicimos un programa de fuerza sencillo en máquina y luego le dije a la hija vamos a intentar que tu madre saliera a algún grupo o algo porque yo no puedo estar aquí a distancia toda la vida y tiene que ser autónoma y lo que hicimos fue que se incorporara un grupo de crossfit donde lo que hacían era adaptárselo y en vez de hacer los burpees al suelo los hacía con un cajón y bajaba menos y en vez del peso muerto con barra los hacía con un kettlebell y en vez de las anillas ella utilizaba el TRX y fue mejorando por tanto no es el crossfit no o sí sino es adaptémoslo al paciente es como la dieta cetogénica no es no o sí adaptémoslo al paciente me gusta al final es el mismo principio que en todo y me gustaría hablar también un poco sobre adherencia ya que estamos hablando sobre adaptar al paciente que tiene bastante que ver y lo que veo es que en el caso de pacientes con cáncer es muy común que se sientan agotados que se sientan cansados por el tratamiento y obviamente los familiares y la gente que le rodea quiere ver a esa persona a gusto y muchas veces se tiende a facilitar el descanso más allá de motivarle a hacer el ejercicio cuando sabemos que puede ser interesante entonces creo que se debe concienciar de que muchas veces el reposo no es tan positivo como se cree y que el ejercicio no es dañino entonces ¿qué harías tú para concienciar a la gente de la importancia del ejercicio físico en el tratamiento del cáncer? Exactamente esa pregunta es si tú me preguntas después de 6 años con pacientes con un centro habiendo congresos tal ¿qué es lo más difícil? eso es lo más difícil de hecho no sé o sea si tú me preguntas ¿cómo consigues que tus pacientes generen adherencia? porque básicamente yo soy un persona un poco muy pesado yo hay gente que llevo sin ver 6 meses pero me sigue interesando por su salud y por esa persona porque creo que de repente puedo hacer un clic y puede volver pero el factor adherencia que hablaré también en el congreso el sábado es sumamente complejo porque es multifactorial y además la adherencia o sea tener adherencia a algo lo tienes que facilitar en primer lugar el oncólogo por ejemplo no fomenta el mensaje porque o bien no sabe o porque está muy ocupado o porque no lo entiende ni le da relevancia entonces ya tenemos un hándicap negativo de que nos va a hacer que sea más difícil segundo la información que hay es mala tampoco tenemos información ni sabemos lo que somos capaces de conseguir con un programa de ejercicio físico que como te digo se pueden conseguir maravillas es increíble lo que pasa hay que hacerlo bien de conciencia y luego por otra parte el problema que hay es que la sociedad en sí es sedentaria y inactiva físicamente por tanto el paciente oncológico no es una excepción y si a eso le añades fatiga que el mensaje no llega y que por otra parte el paciente no lo entiende es sumamente difícil sacaré un estudio de oncocardiología de una revista de oncocardiología relativamente reciente que comenta que en torno del 53 al 70% de los pacientes con cáncer no alcanza los requerimientos mínimos de entidades como el Colegio Americano de Medicina Deportiva o la Asociación Americana de Cáncer de los famosos 150 minutos y dos días de entrenamiento de fuerza por tanto del 53 al 70% de la población con cáncer no alcanza los mínimos de ejercicio pero es que espérate es que de la población española mayores de 55 años según el eurobarómetro el 70% de las mujeres y varones mayores de 55 años no alcanza tampoco esos mínimos de actividad física por tanto el problema no es el paciente con cáncer el problema es la persona en la sociedad en general la sociedad en general es una sociedad que es sedentaria que es inactiva físicamente no cumple ni siquiera los mínimos y luego el otro problema es que tenemos en nuestra cabeza que el ejercicio es como un aspecto tiene un componente lúdico y un componente de ocio y es verdad pero también tiene un componente de terapia nadie ninguno de mis pacientes se salta un ciclo de quimio todos van a la quimio les gusta no les apetece no les produce sintomatología súper desagradable vómitos diarreas malestar fatiga sin embargo no se pierden una sesión que no entendamos y hagamos y esto lo decía Walter Suárez Carmona que es también una persona de la que yo aprendo he aprendido muchísimo en un congreso de ejercicio y cáncer hasta que no entendamos que el ejercicio es igual de importante que la quimioterapia y se tiene que hacer de igual manera que se hace la quimioterapia esto es muy difícil que cambie ahora si me preguntas ¿cómo haces para tener adherencia? pues intento ser agradable afable empático preocuparme por la persona no por la ya solo el foco de salud intentar hacérselo lo más ameno posible facilitárselo no complicárselo si no quiere venir aquí o no le gusta el trabajo de fuerza lo hacemos con gomas lo hacemos en casa hay que quitarte el estigma de que a veces hay que hacer lo mejor posible a veces con que empiece a hacer algo es mejor que nada e intentar pues ir poquito a poco y poquito a poco siendo también sensato teniendo un poco de sentido común y poco a poco las cosas van surgiendo y van avanzando y evidentemente el rol y la figura del profesional en este caso mío va a generar mucha adherencia y mucha gente que si no estuviera yo no lo haría por mucho que sepa que es importante o por mucho que haya mejorado entonces esa es mi opinión con respecto a la adherencia es muy difícil considero que alguien que nunca ha hecho ejercicio físico que empiece a hacerlo es complicado con el motivo que sea pero cuando está tu salud un juego cuando puede ser algo que determine si te puede dar tu quimio o si vas a vivir más o menos años o si vas a tener una insuficiencia cardíaca o no o un infarto o no después de las terapias creo que le deberíamos dar más relevancia en la literatura científica se le da muchísima relevancia los datos son bastantes los epidemiológicos de gente que hace ejercicio cuanto más vive y como vive y la gente que no lo hace el tema es que ahora hay que plasmarlo en la realidad y en la sociedad y en la medicina y no en la medicina reactiva sino en la medicina preventiva y en la medicina sobre todo vamos a hablar de un aspecto mucho más proactivo de que el paciente tome las riendas de su salud por tanto la adherencia es el tema tabú el tema más complejo a resolver el más difícil o sea es súper difícil si tú tienes resuelta la adherencia tú tienes resuelto todo el problema y es donde tenemos que trabajar y yo el primero es algo que tenemos que trabajar porque la tasa de adherencia con mis pacientes es la misma que la literatura científica cada 10 que vienen 13 se terminan quedando 7 no consigo que salieran o me cuesta muchísimo que sigan en el largo plazo haciendo algo de ejercicio vale al final veo que es lo mismo que en general que no solo con el cáncer que es algo que es bastante difícil concienciar a la gente pero estoy seguro de que si seguimos haciendo estos trabajos de divulgación entre otras cosas poco a poco va a haber más gente que entienda la importancia del ejercicio de la nutrición de los hábitos en general y además poco a poco la gente va a ir mejorando esos hábitos y como tenemos la manía de querer sentirnos normales tendemos a hacer lo que hace la mayoría y va a ir un punto en el que la mayoría van a hacer ejercicio así que esa es la cuestión a la que tenemos que llegar y por último me gustaría también que nos hables un poco sobre un paciente que tenía cáncer al que ya le han dado el alta cómo tendría que evolucionar en su rutina y en su hábito una vez ha salido ya del cáncer mira esa yo creo que quizá durante el tratamiento es complicado pero la persona como ha visto las orejas del lobo puede que se conciencie un poco más le entra el miedo le entra el pánico empieza a leer en internet a buscar algún bloguero o alguna persona famosa que ha tenido cáncer y puede que se conciencie y diga coño pues tengo que aunque sí intentar incorporar el ejercicio como sea y lo terminar medio haciendo durante el tratamiento que eso con la sintomatología es complicado pero por lo menos hay una llamada de atención en el después de ahí es difícil ahí es difícil ahí es donde sí que tenemos que entrar todos los profesionales del ejercicio los fisios los nutricionistas y esto ¿por qué? porque generalmente el paciente intenta retomar su vida anterior previa a la enfermedad intenta volver al trabajo con normalidad llevar a los niños al cole tener una relación normal con su pareja y es complicado ¿por qué? porque vuelve otra vez la vorágine del mundo moderno y vuelve otra vez que tiene su vida laboral que tiene que atender a los niños y la gente se cree que está curada y no está curada está con muchas secuelas que van a tardar años o por lo menos meses en revertirse y en mantener y volver a la normalidad si es que se revierten y sobre todo si es que realmente hace algo por ello entonces un paciente que desde el punto de vista de la intervención con ejercicio planteó lo mismo lo que pasa que la sintomatología suele ser más estable no hay tanto cambio como es lógico porque no hay tratamientos pero desde el punto de vista de la adherencia del compromiso es muy complicado porque la persona se ve otra vez en su vida anterior y si previamente era sedentaria no tenía tiempo para ejercicio porque no lo había sacado ni le había dedicado un hueco al ejercicio por tanto tenemos que buscarle ese hueco y es mucho más difícil en el después de la enfermedad que en el durante aunque no os lo creáis porque en el durante la persona de alguna manera tiene muchos tiene muchos tiene perdona ahí tiene muchos problemas de salud y se le hace complicado pero a nivel de a nivel de tiempo sí que dispone de tiempo porque está de baja entonces tiene todo el día y aunque se encuentre mal alguna hora saca para hacerlo aunque sea en su casa pero cuando vuelve el mundo laboral el mundo normal occidental la gente no tiene tiempo y hay veces que me pasa que no tiene tiempo gente que tengo que son ejecutivos de grandes empresas me dicen Mario vuelo 200 días al año paso más días fuera de casa que en mi casa y no puedo venir al centro o no puedo entrenar o se me hace muy difícil y ahí es lo difícil incorporar el ejercicio en ese esquema de vía de día a día y de vida por ejemplo tengo una paciente que llevo sin ver nueve meses después de su reconstrucción y vino a mí después de todos los tratamientos para evitar sobre todo la osteoporosis que tenía y mejoró muchísimo pero de repente le surgió un nuevo cargo empezó otra vez con el tema en el que trabaja en televisión y demás y ha sido un caos llevo sin verla nueve meses y el día que no es tan cantable está en Barcelona el que no vuela el que no hace esto y de verdad que no tiene tiempo entonces el después de la enfermedad me parece mucho más difícil porque es como pedir que una persona sedentaria en actividad físicamente y con una carga laboral y con una carga familiar y de estrés brutal que haga ejercicio entonces no es tanto una labor por mía como una labor de la persona de delimitar su tiempo que todos tenemos las mismas 24 horas y darle y si él considera que es importante darle relevancia al ejercicio físico y incorporarlo pero es bastante bastante como te digo complicado y en mi opinión personal ahí radica la clave yo cuando consigo que una persona no solamente esté conmigo en el tratamiento sino una vez acaba el tratamiento y la enfermedad esté erradicada continúe sin que se le coma su vida laboral y sin que se le coma la vida anterior ahí yo digo ahora sí es exitoso realmente ha tenido sentido lo que ha hecho pero si solo lo ha hecho por un periodo breve de tiempo mucho sentido no tiene evidentemente es mejor hacerlo un periodo breve de tiempo que no hacerlo pero la idea es que la persona tiene que entender que esto es un cambio de por vida es como lo de comer lo de comer no se trata de comer perfecto se trata de mejorar tu hábito alimenticio con el ejercicio igual no hace falta que entrenes 5 veces en semana una hora y media y que te hipertrofes y te dejes la piel pero si pasas de 0 a un día en semana hacer algo aumentar la cantidad de pasos al día y empezar a mejorar poco a poco tus hábitos siendo consciente de ello que es lo importante no hacerlo por hacer sino haciendo un cambio en el chip quitar el pitiloto automático ya con eso me vale y de hecho es lo que intento con todo el mundo la parte más difícil es el después de la enfermedad y además es cuando también la persona se da cuenta que no está bien cuando en una densitometría será una osteoporosis cuando se da cuenta que la fatiga no se va cuando los dolores articulares son persistentes cuando se da cuenta que sus niveles de fuerza no son buenos cuando se da cuenta que ha quedado con una insuficiencia cardíaca o tiene un bajo fitness cardiorrespiratorio y ahí es cuando la persona debería hacer un click y decir mira el ejercicio es importante antes no lo había incorporado en mi vida durante el tratamiento era imposible porque estaba todo el día en la cama y con vómitos pero ahora que ha pasado la enfermedad y que me encuentro algo mejor pero no estoy viendo el todo y no revierte voy a invertir ya sea dinero y tiempo en un programa de ejercicio o me voy a implicar para realmente mejorar mi salud y prevenir una recaída de la enfermedad revertir la sintomatología y realmente estar sano y es ahí es la parte más difícil de si me preguntas a mí a día de hoy del tratamiento y además de que yo no sé si en cáncer exactamente igual pero por ejemplo veo que en general en muchas patologías y lo pongo entre comillas porque voy a hablar precisamente del colesterol que no es en sí una patología veo que mucha gente le ve la cuando está en la boca del lobo está muy concienciada por ejemplo ve a una persona que le hacen una analítica le sale que tiene el colesterol por encima de los rangos normales y como la gente tiende a darle mucha importancia al colesterol va al médico le mandan estatinas y le mandan también hacer a lo mejor ejercicio y le quitan un montón de alimentos ¿qué pasa? que durante el tiempo hasta la siguiente analítica esa persona cumple a rajatabla la dieta se motiva un montón empieza a hacer ejercicio de forma más estricta sin embargo llega se hace la siguiente analítica le salen unos valores normales del colesterol ¿y qué hace? mantiene la pastilla pero quita el ejercicio el problema es que como puede que te baje el colesterol estás perdido en verdad es un factor de riesgo más grande los propios hábitos que el colesterol en sí que realmente no es un indicador entonces dejan de tener esos hábitos porque están fijándose en algo mucho menos importante como es el valor en sí del colesterol y creo que esto puede pasar prácticamente en todas las enfermedades como que cuando no la tienes diagnosticada te olvida de que existe exactamente de hecho haciendo un curso del adulto mayor de Mikel Izquierdo en la plataforma GSE de grupos sobre entrenamiento aprendí mucho y una de las cosas que comentaban que es verdad en el adulto mayor con síndrome de fragilidad es que la función del sujeto que es simplemente su rendimiento físico si es capaz de saltar cuántas veces se levanta de una silla el famoso SPPB que es una batería de ejercicio que te saca una puntuación es mucho más predictivo de muerte por cualquier causa o de insuficiencia cardíaca o de problemas cardiovasculares o de riesgo de caída que cualquier otro biomarcador de analítica de examen médico de prueba diagnóstica entonces si los médicos entendieran que la función y el estar fit o estar fitness o estar vamos a decir estar físicamente bien activo y tener unos valores de fuerza adecuados y una capacidad cardiorrespiratoria adecuada y estar en forma es mucho más importante que el peso es mucho más importante que el IMC es mucho más importante que el porcentaje de grasa es mucho más importante que el colesterol la gente quizá empezaría a darle importancia pero no estamos mirando al biomarcador adecuado estamos midiendo el telómero y se nos está olvidando que es más importante caminar rápido estamos midiendo el colesterol y se nos está olvidando que es más importante no comer procesados entrenar fuerza ser feliz otra serie de biomarcadores que son muchísimo más sencillos pero que son más relevantes de hecho Steve Blair que de esto no sé si hablaré pero si me da tiempo sí en el congreso él demostró con una muestra casi de 30.000 sujetos que la persona con un IMC de sobrepeso u obesidad pero con un buen fitness cardiorrespiratorio tiene mucho menos riesgo de muerte enfermedad cardiovascular y problemas que una persona con un normo peso que no tiene un buen fitness cardiorrespiratorio y al final la variable determinante es tu capacidad física y tu forma física y de eso no sé por qué no se habla yo quiero entender porque no lo conocen y porque por otra parte tampoco se puede vender ni comercializar ni suena bonito ni es complejo es sencillo pero es la realidad y hay un montón de estudios epidemiológicos que demuestran cómo pues eso tener más masa muscular aumenta la supervivencia cómo tener unos valores de fuerza más altos aumenta la supervivencia o tienen menor incidencia de riesgo de muerte por cualquier causa de enfermedad cardiovascular o de cáncer que medir el colesterol o medir la proteína C reactiva del yo que sé de tal entonces eso sí que coincido contigo de que si el médico y la sociedad y el área clínica le diese más importancia a la función sería ideal mira te cuento la última anécdota hoy entrenando al doctor Durante es un médico que yo he aprendido muchísimo y le debo todo en medicina preventiva y él me decía he visto esto a un hombre esta tarde que te hubiera encantado dice el tío tiene toda la analítica del libro los niveles de testosterona espectaculares los niveles de inflamación brutales pero el tío no entrena y tiene fatiga y no se encuentra bien del todo esto y le digo pero es que no acuerdo el nombre digo tienes que entrenar y la mujer se reía en la consulta porque se lo lleva diciendo mucho tiempo tienes que dejarte de leches y empezar a entrenar que es lo que te falta la analítica está espectacular pero usted no está sano dime tú qué médico te dice eso yo le alabo y es una persona que predica con el ejemplo y es médico del deporte pero que ahora trabaja en la medicina preventiva y se preocupa de medir un montón de biomarcadores y de la capacidad funcional la mide y él mide pruebas de esfuerzo con analizador de gases mide fuerza que no solo con el hand grip mide precios de banque y él hace hincapié en que sus pacientes clientes que son gente que quiere envejecer bien no solo tiene que tener los niveles de omega 3 en la membrana del eritrocito en un 8% o lo que sea o el telómero sino que también quiere que entrenen y lo recalca y cuando la analítica está bien pero el sujeto no se encuentra bien o no se encuentra de todo bien tiene que entrenar y hace mucho hincapié en el ejercicio físico en la nutrición y en otros estilos de vida por tanto si empezáramos y puede que ese sujeto me llame o puede que ese sujeto se replantea apuntarse a algo a hacer algo y cuando médicos como ellos empiecen a surgir y se lo crean porque él no solamente lo dice sino que él viene aquí en la banca levanta 100 kilos y hace dominadas y la prensa empuja y tiene lesiones y tiene su edad pero el tío hace un esfuerzo y sale a correr y se lo cree porque él lo ve en sí mismo y lo ha visto cuando estuvo en el ciclismo profesional con sus atletas entonces cuando empiezan a surgir médicos de estos que se lo creen de verdad que lo dicen y se lo creen y lo practican es cuando realmente empezaremos a ver un cambio pero por ahora con profesionales de la salud que son más casi de la enfermedad que de la salud que no te explican bien las cosas o no entienden esto es muy difícil que el paciente venga convencido de hacer ejercicio por tanto eso también hay que hacer una labor importante yo de hecho lo próximo que hay que intentar hacer es estos podcasts o esta información darlas en aulas de medicina darlas en facultades de medicina e intentar enseñarlo porque si no al final el médico está educado en una medicina reactiva y en un fármaco y en una consulta y en unos valores y en unas pruebas pero no sale más allá de eso espero que poco a poco todo esto vaya avanzando y se llegue cada vez a más gente y veamos este este tipo de cambio y una curiosidad que me surge antes de de hacerte las preguntas que hago siempre al final del podcast y es que han mencionado dos veces el hand grip que no te gusta ¿por qué? vale hay un estudio de John y colaboradores del 2018 que comenta perfectamente y es lógico que el hand grip es una medida de fuerza que todo el mundo puede hacer porque todo el mundo sabe apretar un dinamómetro pero no refleja la fuerza muscular de tus piernas no refleja la capacidad que tienes de saltar o no refleja la fuerza muscular de tu pectoral porque ya sabemos todos que la fuerza muscular es específica a aquello que se entrena y específica a ese grupo muscular que se entrena y si decimos que la masa muscular de las piernas es muy importante la potencia y fuerza del tren inferior es muy importante por muchísimas cosas que no puedo entrar a explicar porque por ejemplo por ponerte un ejemplo rápido hay un estudio no recuerdo el autor que demuestra como en gemelas ¿vale? monocigotas la potencia de tren inferior es predictor de Alzheimer a los 10 años entonces claro si tú tienes que la fuerza del tren inferior que la masa muscular no se pierde ni se gana de manera general si no es específica y local el hand grip realmente es una medida por sí sola muy pobre para valorar la fuerza de un sujeto entonces no me gusta por eso me gusta y sí que se puede usar pero hay que coger más valores de referencia y luego por otra parte tú puedes perfectamente dar la mano y apretar la mano pero no poder levantarte de una silla por tanto no eres funcional entonces para valorar la fuerza el hand grip es una herramienta más pero no es la única ni el gol estándar de medida de fuerza deberíamos utilizar más herramientas por lo que te estaba comentando entonces no considero que sea el gol estándar de la medida de fuerza muscular de un sujeto lo que pasa que es lo que se ha usado ¿vale? y es lo que se tiene a mano y es con lo que es más fácil intervenir con muestras de población enorme porque no todo el mundo sabe hacer una sentadilla no todos los laboratorios y sitios de investigación tienen un isocinético o tienen otra serie de medidas de fuerza para intervenir con los sujetos por eso se ha usado el hand grip y por eso es tan sencillo pero la pregunta es si en esos estudios epidemiológicos en vez de usar el hand grip hubieran usado un isocinético o otra medida de potencia de piernas igual los resultados hubieran sido los mismos o hubieran descartado otra serie de cosas entonces no me gusta el hand grip como medida única creo que puedes sacar mucho más información de otros test o test que te puedas inventar o de otros grupos musculares y otras manifestaciones de la fuerza estoy de acuerdo ahí contigo y ahora sí vamos a pasar a las preguntas que hago siempre al final del podcast y lo primero es si quieres decir algo que me haya dejado yo en el tintero y no te haya preguntado no en principio darte las gracias Carlos por la oportunidad por la entrevista no creo que se nos quede más en el tintero si se nos queda ya que nos lo digan por comentarios o nos lo comenten para hacer una segunda parte pero yo creo por mi parte que he comentado todo lo que lo que sí habría que empezar como te digo es que el paciente se empiece a concienciar hay que hacer mucha divulgación me gustó mucho una frase de Borja Bandera en un congreso de Better by Science que dijo la gente no cambia con la información la gente cambia con la emoción y tiene razón hay que tocar la fibra un poco y hay que hacer ver que esto no es mentira o sea los pacientes con cáncer yo tengo a día de hoy estoy trabajando con unos 60 me cuesta mucho gestionarlos no todos vienen todos los días al centro ni todas las semanas es difícil es mucho trabajo pero mi idea no es ayudar a 60 mi idea es ayudar a casi los 250.000 diagnósticos que hay al año y para esto me hace falta más profesionales más gente y más pacientes comprometidos por tanto todo el mundo sabe que no hay que fumar y el tabaco no se ha erradicado pregúntale a cualquier persona por la calle si fumar es malo todo el mundo hay un consenso muy claro de que es muy malo sin embargo fumadores hay un montón entonces la gente no va a cambiar porque le des información la gente no va a empezar a hacer ejercicio porque yo diga que hay que hacer ejercicio y hay un estudio epidemiológico que demuestra que tal la gente cambia realmente por la emoción porque su familiar ha tenido un problema real porque realmente está enfermado y dice tengo que empezar a moverme a hacer cosas y por cosas que lamentablemente toca la fibra sensible entonces una cosa que habría que empezar a hacer es fomentar esa información pero sensible para que el paciente y los familiares y el médico se empiece a dar cuenta de que realmente hace falta ejercicio físico y luego lo último que estábamos comentando que el médico también promueve el mensaje y el médico también entrene hay una frase del doctor Nadolski que me gusta mucho es americano que dice Docs Kulips médicos que hacen pesas o que entrenan y hacen falta más médicos de la salud y menos médicos de la enfermedad porque al final las enfermedades quitando a día del coronavirus pero las enfermedades que nos matan y que nos llevan realmente un desenlace fatal y que merma la calidad de vida son enfermedades crónicas que se desarrollan por estilos de vida no por un virus no por una bacteria y no por algo que te haya caído del cielo y tenemos que empezar a hacer cosas muy de acuerdo aquí y sobre todo en esto que hablas de médicos de la enfermedad y de la salud porque refleja muy bien lo que es ahora mismo el sistema sanitario que está más enfocado en que cuando ya estás enfermo te cuides que en evitar que te pongas enfermo así que me gusta bastante esa conclusión y otra pregunta que hago siempre es si solo puedes recomendar un hábito o acción que si lo hacen nuestros oyentes ya sea un día o repetidamente en el tiempo vaya a mejorar algún aspecto de su vida que no tiene por qué ser relacionado a la salud ni al entrenamiento ni nada sino que mejore su vida ¿qué hábito o qué acción recomendarías? Yo haría dos cosas el primero que ya lo sabes entrenaría a fuerza y el siguiente que es un poco más de organización de motivación y demás plantea otros objetivos con fecha de caducidad si tú te planteas objetivos con fecha de caducidad vas a estar y trazando micro objetivos vas a estar más motivado para hacerlo yo cuando empecé a trabajar con pacientes con ellos me daba cuenta que si me planteaba retos ellos lo iban tomando de manera más en serio y se motivaban más por ejemplo una paciente que llevo trabajando dos años y medio le dije si pudiéramos levantar 60 kilos en el peso muerto la verdad que sería una pasada y ayer ya lo hizo lo llevo haciendo un par de semanas después de dos años y me lo recordó y me dice ¿te acuerdas cuando me dijiste el primer día te voy a enseñar una técnica de un ejercicio muy importante que vamos a implementar para la osteoporosis para esto y tal y ella me dijo me quedé con esa idea y dije tengo que hacerlo tengo que hacerlo y a día de hoy ya lo ha hecho entonces para toda persona que tenga que quiera mejorar su salud y que quiera realmente lo primero es ponerse en marcha no tiene que ser perfecto pero planteate objetivos del tipo que sean y mira voy a todos los días caminar 10.000 pasos que podemos debatir si es lo mejor o lo peor lo que sea pero ponte como meta cuantificalo y evalúalo y si no ha salido replanteate si el adjetivo no es alcanzable o por qué no lo has conseguido y creo que es una buena estrategia porque puede ayudar a la gente a organizar su tiempo a organizar sus tareas y a realmente empezar a cumplirlas porque siempre dices me tengo que apuntar a gimnasio tengo que hacer no sé qué no ponte una fecha me apunto en el 1 de enero si quieres me apunto y el 2 de enero voy a hacer la primera sesión pero hazlo aunque salga mal aunque vayas y te subas en la bici pero empieza porque si no tomamos cartas en el asunto o tomamos acción al final las cosas no surgen entonces para mí la primera aparte de que hay que entre las puertas así o sí la siguiente la siguiente recomendación es ponte un objetivo y realmente ponte plazos para cumplir ese objetivo no lo dejes estar porque créeme que eso a mí me ha ayudado mucho cuando compití tan bien de hecho es una de las de las siglas de lo típico de los objetivos SMART que es específico medible y la T al final es de temporal que precisamente se refiere a esto que le ponga que le ponga una fecha límite a esos objetivos porque te va a llevar a actuar más a tener cierto sentido de urgencia y lo vas a cumplir mejor y en cuanto a contenido que recomiendes ya sean libros canales de YouTube otros podcast cuentas de redes sociales blogs ¿qué nos puedes recomendar? A ver a mí de redes sociales bueno evidentemente la mía en el Instagram que intento compartir cosas historias alguna publicación y demás relacionado todo con el ejercicio de la salud ejercicio de cáncer que es MarioPTFT el Facebook también que tengo que es Mario Redondo ejercicio de cáncer y luego me gusta también seguir a otras personas que comparten lo mismo que divulgan lo mismo como puede ser fitness revolucionario Marco Vázquez con todo lo que comparte como puede ser Borja Bandera que me parece que lo hace bastante bien de Medifitness ¿vale? que también habla sobre medicina, salud hábitos, estilos de vida saludable aprendo mucho de Ismael Galancho y de Walter Suárez que Walter Suárez solo tiene Facebook pero comparten contenido que creo que puede ser muy técnico muy específico pero para profesionales de mucha calidad y luego al final el blog de FISAC FISAC tenéis que leerlo sí o sí es un must o sea es brutal yo lo llevo leyendo toda la vida y he tenido la oportunidad de escribir algún pequeño artículo ahí de hecho el simposio de ejercicio de cáncer es de ellos y espero que pronto saquen un libro de fisiología donde todos vamos a aprender mucho tiene el podcast también tiene un podcast de cápsulas formativas de 10 minutos y básicamente gente del campo del ejercicio de la salud como esta que aprende muchísimo también Sergio Espinar creo que ayuda muchísimo hay mucha gente en redes sociales que aporta mucha información Tony Hernández del médico me gusta mucho todo lo que comparte y al fin y al cabo son gente que yo intento seguir a gente que me aporta mucho no solo desde el punto de vista de conocimiento sino desde el punto de vista práctico y luego tengo diferentes compañeros que intervienen con ejercicio físico que aprendo mucho de ellos y puedo sacar mucho contenido este fin de semana estuve en un evento que realizaron mi amigo Alberto Ortegón y Guillermo donde invitaron a otros entrenadores y aprendes de muchas otras gentes que puedes de herramientas que puedes implementar en tu campo entonces no tengo así a nadie como un pedestal o algo sino que es mucha gente que me aporta mucho y me permite me permite aprender un montón vale y quieres nominar a alguien para que venga el podcast ya estamos acabando pues me gustaría escuchar a Javier Butragueño hablando sobre obesidad me gusta mucho Javier es una persona que admiro mucho como la empatía que tiene como trabaja tiene su plataforma que sacaremos un curso con OMS y creo que es una persona que puede aportar una barbaridad no sé si ya le has hecho alguna entrevista o algo pero me parece que aporta muchísimo no sé quién me habrá nominado a mí sí que me ha nominado pero me encantaría saberlo te digo que has sido de los más nominados yo creo que te han repetido varias veces vale eso es buenísimo que a la gente le guste y luego me encantaría Carlos yo tuve la oportunidad de estar en la tesis doctoral de Javier Morales que invitarás a Javi Javier tanto Javier Butragueño que trabaja en obesidad y demás como Javi Morales que ha trabajado ha hecho su tesis doctoral en cáncer infantil me parece que es espectacular la experiencia que tiene él lo que sabe lo que hace es que no lo hace nadie o sea no lo ha hecho ni lo hace nadie y cuando ves a los niños en el hospital Niños Jesús en sus vídeos en su tesis en sus ponencias corriendo en la cinta haciendo trabajo de fuerza con 5 años sin pelo a mí me parece espectacular o sea eso es algo que merece la pena que lo cuente que lo explique y que diga cómo lo implementan y cómo lo llevan en el día a día porque si yo tuviera la oportunidad de trabajar con ellos no lo haría no me veo capaz de afrontar eso sinceramente no me engañan a nadie y creo que tiene un mérito que es que ni te lo imaginas y me encantaría escucharle en una entrevista Pues tomo nota y avisaré a esta gente porque no les conocía tanto como a otros pero lo voy a tener en cuenta y por último ya has mencionado un poco tu blog y tu página de Facebook bueno perdón tu Instagram y tu página de Facebook pero algún sitio más donde podamos encontrarte o qué proyectos tienes en mente Sí bueno a día de hoy estoy físicamente en mi centro que está en calle Príncipe de Vergara 206 en Madrid llevo abierto en este centro propio antes colaboraba con un compañero y anteriormente tuve otro centro más pequeñito llevo abierto pues desde enero muy contento con mejor material mejor distribución mejor ubicación además estoy encantado si hay algún profesional que quiere colaborar que necesita un espacio deportivo para entrenar a sus clientes sus pacientes ya lo digo de hecho estoy buscando colaboraciones a mí me hubiera gustado cuando empecé en vez de hacer un desembolso de dinero tan grande y tener que pedir préstamos y demás me hubiera encantado poder acudir a un centro parando un monto o algo para poder aprender y empezar a gente que esté empezando que sea empática con respeto y demás y aparte del centro físico pues en diferentes charlas congresos ahora estaré en en la universidad en la europea en el simposio de ejército y cáncer de FISAC estuve con Barcelona y en diferentes eventos que iré comentando por redes sociales y básicamente eso pero sobre todo intento divulgar como también lo haces tú por redes sociales porque además creo que es un medio que no solamente llega a las profesiones sino que llega al paciente viene mucha gente por ahí interesada y se puede compartir muy buena información y la gente además falta información de calidad que yo me doy cuenta yo cuando acudo de repente a diferentes organismos o ONGs tienen tienen mucha bondad y tienen mucho querer hacer y buen hacer pero no tienen conocimiento y al final divulgar algo con desconocimiento es casi un poco una responsabilidad y generarse un problema mayor como el infedema que no lo hemos tocado que no es un problema y puedes hacer entrenamiento de fuerza con el infedema que ni empeora ni va a mejorar pero tampoco empeora entonces por ahí también hay que hacer algo de trabajo y ahí también me podéis ver en algunas charlas congresos seminarios cursos que iré comentando iré poniendo en redes pues estaremos pendientes a todo esto y te voy a dejar ya que te están llamando por teléfono así que darte las gracias por escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena no 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 no